La Universidad Politécnica Mesoamericana aparece en la región de Los Ríos como un modelo educativo muy innovador, conocido, basado en competencias. Esto quiere decir que se trata de evidenciar, rescatar las habilidades y las competencias que tienen los alumnos y a través de un trabajo muy importante, muy dedicado de los docentes, puedan los alumnos poner en práctica esas habilidades que trae para el estudio. Entonces, a través de este modelo educativo se trata de reconocer las actitudes y aptitudes que el joven va desarrollando a través de su desempeño académico, las cuales son certificadas, esas habilidades que logra manejar en los primeros años de la carrera para que le puedan servir a ellos como una forma de empezar a producir en la sociedad. La oferta educativa, que además es muy pertinente para esta zona, esta región, es licenciado en Administración de Empresas Turísticas, Comercio Internacional y Aduanas e Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales. Se hizo un estudio de factibilidad para determinar el mercado y los recursos que ofrece la región, los cuales sirvan como campo de desarrollo profesional para los jóvenes. Y creemos que esta región de los ríos tiene un gran potencial en recursos naturales, tú sabes, toda la región mesoamericana. Tenemos esa sierra desbastada, hay que reforestar, tenemos los grandes terrenos también desbastados que sirven de potreros que tenemos que hacerlos producir, tenemos una cuenca hidrológica que podemos trabajar muy bien, rescatar, aprovechar esos grandes mantos de agua, tenemos un entorno que antes era el pulmón, uno de los primeros, principales pulmones en el mundo y tenemos que rescatarlos, tenemos una flora y una fauna en extinción, tenemos que preservarla, hacer trabajos para preservarlos y tenemos también una serie de recursos culturales históricos que tenemos que rescatar, por eso la carrera de turismo donde los estudiantes van a redescubrir, a organizar, a poner en servicio de la población para que se conozcan más del turismo, estos vestigios arqueológicos que hay en la zona. Tú sabes que está San Claudio, de reciente descubrimiento, está Comuná, estamos a un paso de El Petén, de Achilán, Bonampac, bueno, pues todo es un vasto recursos culturales que tenemos que estudiar y poner en evidencia. Yo pienso que precisamente al poner en marcha todo este potencial, pues necesitamos profesionistas que se arraiguen y que enfrenten esos grandes retos de ser producida esta zona. Y creo que esos profesionistas que van a salir de la Universidad Politécnica Mesoamericana son los que van a detonar esta zona que hasta el día de hoy está en el olvido completamente. Tenemos una carrera de 10 cuatrimestres, 4 años y medio, es por cuatrimestre. Ahorita te puedo decir que estamos ya en condiciones de ofrecer un primer resultado. A finales del 28 de abril, los jóvenes, 265 jóvenes en las aulas, no nos ha bajado la matrícula, se encuentran ya en la última etapa de terminar su primer cuatrimestre. Y para mayo o junio se publica la segunda convocatoria de ingresos para la segunda generación. Yo pienso que se desprende de una percepción que el señor gobernador del estado, el químico Andrés Granier Melo, percibe en su campaña. Conoció el territorio tabasqueño, lo recorrió y pudo constatar que esta región, que es la más apartada y la más lejana de la capital tabasqueña, estamos a más de 3 horas, 4 horas de la capital de Villahermosa, se percibió el total abandono en que se encuentra. Y creo que también se dio cuenta de la gran cantidad de recursos con que cuenta esta región que no han sido aprovechados. Y determina inmediatamente impulsar el puerto fronterizo del Seibo al instruir y ordenar la construcción del tramo, el primer tramo de la carretera a Guatemala, el Seibo-Guatemala. ¿Por qué? Porque si bien esa carretera existía al Seibo, ahí terminaba en la línea fronteriza, no tenía continuación. Y tenemos que prepararnos también para hacer una realidad o a aterrizar el puerto fronterizo, ya que el puerto fronterizo terrestre implica un intercambio de personas y mercancías de un lado y hacia otro. Van a salir productos, van a venir visitantes de Guatemala a Tabasco y de Tabasco, de otros puntos de la República. También van a ingresar hacia Centroamérica una serie de recursos y de personas a ese destino. Entonces, él ordena prepararnos, prepararnos y sentar ya las bases para ese desarrollo que naturalmente se va a desarrollar. Quiero decir que aparte de ese desarrollo, con esa carretera, se determina construir la Universidad Politécnica Mesoamericana a 20 kilómetros de la zona fronteriza. Tenemos a un kilómetro el poblado Sueños de Oro, de donde está ubicada la universidad. Y según los planes de la institución encargada de construir estos centros educativos, se trata de 200, 220 días más o menos para que entreguen la universidad, las instalaciones de la universidad. Yo te quiero decir que...